El tiempo de 34, 34, 31, 0, 0. Visto, vemos a Nuka, se prepare Heidy, Teo, Jaina, Sky, Nuka. A mí yo ya está mirando el sur, tío. Me raza bien. Luego viéndolo y dije, bueno, si la hubiera sacado por fuera ya está, pero... No, pero la idea creo que era la buena. Yo para mí yo hubiera hecho esto. Tiene que aprender que cuando estás haciendo tiene que pasar. No, 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 no. Te la calienta mucho él. Ahí va. Que lo dais todos por perdido ya, macho. Calienta casi tanto como él, ¿no? Sí. Sí. Como él. Gracias.